la doctora que se llama su día de maltautasin… mi lazocho es mi lazocho es… toma quimio, mi lazocho es toma entonces, la calle… mi lazocho por internet… y que hasta la iglesia, que me hiciera algo de la iglesia, el día fue hasta la casa, mandó a la mamá y se fueron, se fueron a la iglesia ahí, en la prisión, y el que era novio, el que si tiene las cosas, porque lo descubrieron, no hay como que un falla carro, cocina todo el mundo, y ella, en el primer lugar, bueno, también se la hizo, no hice nada con estafos, porque, por lo que no está diciendo, pero ella defendía que había hombres, que le había escritos, de otros países, porque peleaban, pero con ella, y porque se tomaba la idea de que ella se mataba. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.